1, 2, 3, 1, 2, 1 Entra en la niebla, yo estoy del otro lado Seremos dueños de nosotros, de todo Alza la voz, erguí la frente Búscame, es que no me ves Y si me encontrás Nuestro tiempo será el mismo Seremos dueños de nosotros, de todo Busca mi voz, entre mi grito Alza la voz Revelarás Alza la voz Busca mi voz Entre mi grito Alza la voz Revelarás Busca mi voz Busca mi voz Aplausos 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 Aplausos